Música Baby, just let me sew it If you want it so much, don't blow it Cause I really want you to know it Sew me some love Má, vámos ¡Era, era! Una chica que está enamorada Y una playa que está emocionada Muy alegre, güeya, con la arena Viva el amor Baby, just let me sew it If you want it so much, don't blow it Cause I really want you to know it Sew me some love Una chica que está enamorada Y una playa que está emocionada Muy alegre, güeya, con la arena Viva el amor Ay, qué rico, tan bonito Ay, qué rico I need to know I, I want you I, I love you I, I really need to know Ay, qué rico, tan bonito Ay, qué rico Ay, qué rico I, I want you I, I love you Ay, I really need to know Baby, vaya que la fiesta está buena Bailando la morena Como mueve la cadera Madre mía, yo no me puedo aguantar Viva el amor Vamos todos a bailar Una chica que está enamorada Y una playa que está emocionada Muy alegre, güeya, con la arena Viva el amor Baby, just let me sew it If you want it so much, don't blow it Cause I really want you to know it Sew me some love Comenzamos con una mirada Y la sonrisa ya me arreglaba Y mi corazón como fue terminada Suelta el amor Una chica que está enamorada En la playa que está emocionada Muy alegre, güeya, con la arena Viva el amor Una chica que está enamorada En la playa que está emocionada Muy alegre, güeya, con la arena Viva el amor Baby, just let me sew it If you want it so much, don't blow it Cause I really want you to know it Sew me some love Una chica que está enamorada En la playa que está emocionada Muy alegre, güeya, con la arena Viva el amor Tu me señora Tú te mencionas Quít